Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este cuarto reactivo de nuestra guía que vamos a resolver a continuación. Dice, ¿cuál es una proposición universal? Ya en otros vídeos hemos estado hablando acerca de las proposiciones y cuándo son universales o particulares. Para refrescarte un poco la memoria, aquí en pantalla puedes ver una imagen representada con dibujos que te dice cuándo es universal y cuándo es particular. Básicamente, universal, cuando estamos hablando de todos o de ninguno. Y particular, cuando sólo estamos hablando de algunos, una partecita de esa población. Bien, entonces vamos a analizar nuestras opciones. A. Algunas personas consideran que el nuevo reglamento de tránsito es confuso. Ahí la clave es cuando leemos la palabra algunas. Como te mencioné ahorita, eso lo convertiría en una proposición particular, así que la descartamos. B. En situaciones de desastre, el ejército desempeña un importante papel en las tareas de rescate. Esta también sería una proposición particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente del ejército. Si dijera todas las personas desempeñan un importante papel en las tareas de rescate, esa lo convertiría en universal. Pero solamente estamos hablando del ejército, que no serían todas las personas. ¿Verdad? Bueno, en la C. Hasta hace poco tiempo, todos los endulcorantes disponibles en el mercado eran artificiales. Esta sí sería universal. Hay que darnos cuenta de la palabra todos. Está diciendo que todos en su totalidad de los endulcorantes, perdón, que estaban disponibles en el mercado eran artificiales. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta correcta, el inciso C. Vamos a leer el último solo para definir por qué es particular. Dice, la incomprensión de los padres hacia los hijos deteriora seriamente la vida familiar. No se está especificando que todos los padres, ¿verdad? Entonces, automáticamente sería una proposición particular. Bien, entonces, como te mencioné, el inciso C era el correcto en este reactivo y yo te veo en el siguiente video para resolver el reactivo que sigue de pensamiento analítico. Sigue estudiando, no te vayas a ir.